F10, propuesta por la cual el Parlamento del Mercosur recomienda al CMC establecer mecanismos de participación del Parlamento del Mercosur durante las negociaciones que el Mercosur lleve adelante con terceros países y grupos de países. Hay un informe de la Comisión de Asuntos Económicos por la aprobación. Es miembro informante del parlamentario Jorge Tallana. Muchas gracias, señor Presidente. Este es una propuesta en donde se pide una participación del Parlamento del Parlamento del Parla Sur en la información y en la realización de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Ustedes saben que la negociación de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es una historia que tiene casi 20 años, que ha pasado por distintas etapas de mayor actividad y de congelamiento, pero lo cierto es que a lo largo de este año se ha avanzado, se han intercambiado las ofertas y se están realizando una serie de reacciones y los propios negociadores de los Estados miembros y de la Unión Europea anuncian que muy probablemente a fin de año en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se va a hacer en Buenos Aires entre el 11 y el 13 de diciembre, se apruebe, se firme un acuerdo marco entre el Mercosur y la Unión Europea. Este acuerdo y las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur es conocido que tiene 3 capítulos, tiene un capítulo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, que es un tema de valores comunes que se ha trabajado mucho y en el que se ha avanzado bastante, tiene un capítulo sobre cooperación, cooperación técnica, cooperación científica, cooperación cultural entre ambas regiones y tiene un capítulo comercial. El capítulo comercial que es obviamente el que está en más debate ya que los otros están prácticamente listos, tiene muchos temas controversiales, tiene muchos intereses en disputa y la verdad es que más que un capítulo comercial es un capítulo económico financiero, atento que los temas en discusión son varios. No sólo están los temas específicos de comercio, de liberalización comercial, en donde la Unión Europea pide al Mercosur bajar o suprimir aranceles en un plazo y en realidad lo que ofrece la Unión Europea son sólo cuotas y no bajar aranceles, sino que además de eso, en donde hay debates por los sectores sensibles, lo que hay también es decisiones y debates que tienen que ver con cosas más complejas. Una de ellas es compras gubernamentales, acceso a compras gubernamentales, que es una demanda de la Unión Europea y también hay temas bastante complejos vinculados a normas de origen, a propiedad intelectual, a jurisdicción que se acepta para solución de controversias y también hay temas que van a estar vinculados a la propia realización de la organización de comercio, que son los temas vinculados al comercio electrónico. Como se ve, son muchos los temas. ¿Cuál es la situación? La situación es que acaba de haber una reunión en Brasil de los cancilleres de Mercosur con el vicepresidente de la Unión, donde se ha anunciado que prácticamente falta una última ronda y se alcanzaría alguna forma de acuerdo, aunque se sabe que muchos de los temas específicos quedarán para más adelante. Y lo cierto es que en esta negociación los parlamentarios del Parlamento Europeo tienen un mandato de acceso e información sobre la negociación, mientras que nada parecido hay en relación a los parlamentarios del Mercosur. Y de hecho, de acuerdo a los parlamentos nacionales, algunos han tenido alguna información desigual, por lo que yo conozco, dependiendo del país. Lo cierto es que para el desarrollo de la integración regional y del propio Mercosur, cómo finalice esa negociación o los compromisos que se adopten son de gran importancia. Hay muchos sectores que sienten comprometida su propia existencia, como los llamados, sobre todo los sensibles, y en eso es obvio que mencionamos, también hay otros sectores, como los sectores de la integración regional y de la integración regional. Hay muchos sectores, sectores financieros, que sienten que las posibilidades de desarrollo de su sector se podrían ver muy afectadas de acuerdo a cómo sea el resultado de la negociación. Y lo cierto es que los parlamentarios del Mercosur no tenemos ninguna posibilidad, no digo de injerencia, sino de tener toda la información de cuál ha sido las ofertas, cuál ha sido el intercambio y cuáles son los puntos que tienen que resolverse. Evidentemente, esta es una situación irregular, es una muestra del poco interés que tienen los ejecutivos y de hecho el mismo funcionario del Mercosur en buscar una mayor participación en este proceso de negociación. Y yo creo que es importante que el Parla Sur se pronuncie con cierta energía, con cierta oportunidad y que con ese pronunciamiento del plenario podamos plantearle a las autoridades y sobre todo a la presidencia pro-témpore de Brasil que vea las formas de al menos informar adecuadamente a los parlamentarios del Mercosur. Por esta razón es que pido que se apruebe esta propuesta que señala la importancia que tiene para los pueblos, a los que representamos, una negociación de la importancia que se está llevando adelante con la Unión Europea y que está a días, apenas a semanas, de su finalización. Muchas gracias, señor Presidente. Sí, en el mismo sentido que el colega Tayana, muy preocupada también por ese mismo motivo y por la inminencia de la decisión de este acuerdo y el desconocimiento por lo menos oficial de este Parlamento con relación a cuáles son los acuerdos a los que se va a llegar con la Unión Europea y sobre todo la disparidad de influencia en cuanto a lo que nosotros podamos opinar al respecto como representantes de nuestros pueblos siendo absolutamente desconocedores de lo que se está tratando en ese ámbito. Apoyo totalmente esta recomendación y creo que tenemos que tener una participación mucho más activa en esto y con la mayor urgencia posible de manera que podamos cumplir con el rol para el cual fuimos electos en este Parlamento. Gracias. Sí, primero quiero anticipar mi aprobación con respecto a lo que se plantea en este proyecto y que por supuesto me parece de relevancia. Simplemente agregar algo más, creo que este Parlamento habla poco, a veces se refiere poco a los temas, esos temas comerciales, económicos, de acuerdos y me parece que tenemos que meternos más, trabajar más, es algo que hemos venido debatiendo en la Comisión de Asuntos Económicos y segundo, que creo que es importante, no limitarlo a esto porque el Mercosur no fue creado, o mejor dicho, el Mercosur desde sus inicios se pensó como un bloque, en esa época se hablaba de regionalismo abierto, se hablaba de conformar bloques para integrarse al mundo como bloques y en ese sentido nosotros no tenemos que dejar de recordar ese sentido fundacional y que tiene que seguir adelante. Ahora, no solamente en este tema de la Unión Europea, yo creo que nosotros tenemos que tener capacidad de dialogar y le voy a pedir por favor a los parlamentarios allá que están conversando que si pueden bajar un poquito el tono de la charla, gracias. Nosotros tenemos que ser capaces de poder acercarnos a otros bloques, tenemos que negociar bien, tenemos que defender los intereses y le agregaría simplemente a esto que se dijo recién en cuanto a lo sectorial, también lo regional, porque cuando uno habla de países y habla de capitales de esos países, no siempre se reflejan los intereses de las regiones al interior de los países, sobre todo en el caso de los países más grandes que geográficamente tenemos mucha diversidad y no siempre lo que le conviene, por ejemplo en el caso quizás de mi país, a la pampa húmeda necesariamente le interesa a otras provincias o es lo que más les preocupa a otras provincias. Entonces, en ese sentido agregar a lo que se dijo recién bien acerca de las preocupaciones sectoriales, también las preocupaciones regionales y para eso estamos nosotros. Así que anticipar, como decía mi acompañamiento, pero también pedirle a este Parlamento, yo presenté hace un tiempo un proyecto similar donde pedía la participación de los parlamentarios en las negociaciones, no negociando, pero sí en información, como recién se decía, y pedirle a la mesa directiva que sea muy proactiva y muy efectiva en hacer realidad esto que los parlamentarios podamos interiorizarnos y conocer más y participar más de estos temas. Gracias. Sí, presidente. Me interesó el tema, como venezolanos obviamente, por eso hablamos, porque para nosotros es muy importante esta instancia de pluralidad y de expresión de los pueblos. Y justamente una de las cosas que nosotros tenemos que combatir es la falta de transparencia. Cuando se realizan estas negociaciones, como en el caso concreto entre el MERCOSUR, la Unión Europea y otros tratados similares, nunca formamos parte como pueblos, sino que a nosotros nos llegan con la política de hechos cumplidos. Esto es así, los gobiernos nos dicen, esto es así. Y poco incluso los parlamentos nacionales tenemos la posibilidad de participar dando la expresión de pluralidad, no solamente de nuestros pueblos, de nuestras regiones, nuestros estados, nuestros países, sino en el caso concreto de lo que significa el MERCOSUR. Entonces es muy importante que el Parlasur participe y una presencia decisiva de esta instancia en esos órganos decisorios, en esas discusiones que se están dando a nivel del Consejo del Mercado Común y de los gobiernos con otras instancias y con terceras personas. Es muy importante que nosotros estemos representados allí como parlamento, como expresión plural de los pueblos. No olvidemos que el documento constitutivo de este parlamento dice que nosotros expresamos la intención o los deseos de los pueblos. Somos una manifestación de nuestros pueblos, no necesariamente somos una instancia del Poder Ejecutivo. Nosotros necesitamos fortalecer realmente la presencia del Parlasur en todas estas instancias. Por eso la importancia de la presencia de Venezuela, en pleno derecho de su ejercicio como representación genuina de nuestros pueblos, para que el Parlasur pueda realmente tener una participación más activa en todos estos procesos de integración y de extra integración cuando se refiere a otros espacios. Por eso, importante, repito, que el Parlasur lo incorpore a esos organismos decisorios en toda esta discusión, que no se lleven con secretismo, sino que antes, por el contrario, haya una participación abierta y de esta forma nosotros podamos contribuir con nuestras opiniones, con nuestras sugerencias y con nuestras propuestas para que el Mercosur realmente sea una instancia de desarrollo económico sostenible. No olvidemos los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nosotros no podemos estar como Parlamento al margen de eso. Entonces, en la discusión de estos tratados y de estos espacios de integración, allí debe estar ese norte global en lo que se refiere al desarrollo de una mejor calidad de vida de nuestros pueblos. Muchas gracias. Simplemente, señor Presidente, quería hacer un aporte en ese sentido, que creo que la iniciativa es muy importante y fundamentalmente porque trata de recuperar para el Parlasur una verdadera participación en la decisión de temas que son trascendentes, como lo que se trata, no es cierto, en esta relación con la Unión Europea. Y en la que, lamentablemente, nosotros como representantes de nuestro pueblo estamos totalmente excluidos. Y yo creo que el Parlasur tiene que hacer escuchar su voz para que institucionalmente tengamos participación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han expresado los otros colegas. Y además, también entiendo que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, nosotros tenemos una representación federal auténtica, donde hay representantes de cada uno de los puntos de las regiones, de las provincias que integran nuestro país. Y donde las problemáticas a veces son totalmente diferentes. Y concuerdo con lo que dice Fidel, en el sentido de que la política que muchas veces se desarrolla o se pretende establecer para la PAMPE húmeda no es la misma para otras regiones. Y por lo tanto es necesario que podamos acceder a la información de qué es lo que se está tratando, de cómo se pretende abordar esta relación con la Unión Europea. Y así defender nosotros las posiciones que tengamos y también defender la participación del Parlasur como organismo que representa a nuestros Estados miembros, a los Estados partes. Porque es la única forma de que la integración realmente sea efectiva y que se termine con que esas negociaciones que parece que son secretas, que nadie sabe de qué se trata, de que la información pública es menor y solamente muchas veces nos hacen saber lo que ellos quieren que sepamos. Y la letra chica de esos acuerdos nadie los conoce. Y entonces sería realmente un atropello a la institución del Parlasur que esos acuerdos se sigan avanzando en esos acuerdos, se siga trabajando sin que nosotros tengamos participación. Por lo tanto expreso de allá, me apoyo a la propuesta del compañero Tayana y para que verdaderamente el Parlasur tenga el espacio que le corresponde dentro del ámbito de lo que es el Mercosur. Muchas gracias.